En este vídeo vamos a dividir la circunferencia en 6 partes. Es un trazado muy, muy básico. Es el mismo procedimiento que emplearíamos para dibujar un hexágono inscrito en una circunferencia. Vídeo que ya está subido al canal. Pero, como muchos me preguntáis... Voy a poner una línea más fina mejor. Bueno, como muchos me preguntáis por este trazado, sobre todo aquellos que estáis en primer curso de secundaria y empezáis a dar geometría, he decidido realizarlo, pese a que es muy parecido. Lo que hemos hecho es dibujar la circunferencia que queremos dividir en 6 partes. Voy a determinar un punto cualquiera de esta circunferencia, por ejemplo ese, y desde ese punto, con la medida que tengo, la medida del radio, con esa medida me voy a ir a ese punto. Hago centro ahí, voy a rotar y trazo un arco. Tengo ahí un punto de corte, ya tengo una partición y voy a hacer en el lado opuesto ya otra. Ahí está. Muevo el compás y... Rotando... Trazo un arco. Luego voy al siguiente punto. Como veis, es muy simple. Este consiste simplemente en ir haciendo centro en el punto que vamos obteniendo hasta que tengamos la circunferencia dividida en 6 partes. Último trazado. Y listo. Ya tenemos la circunferencia dividida en 6 partes iguales. Bien, esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Montenado. Montenado. Gracias.